Este jueves un grupo de unos 25 alumnos de la escuela La Confraternidad de San Jorge en Paso Canoas en la zona sur tuvieron que ser trasladados al hospital de Ciudad Neylin Corredores por una aparente intoxicación. Colosal Informa se hizo presente a las afueras del centro médico donde logró conversar con el director del centro educativo, Adonay Alfaro, quien indicó que al parecer se debió al consumo de un pescado. Aparentemente el pescado, algo salió en el pescado y se nos contaminaron 25 niños, en la mañana comieron unos, no hubo problema, ya como a las 11 almorzaron otros y eso se nos, se les dio una alergia y entonces los trabamos aquí al hospital, tenemos servicio bus y ahí los plurbanos nos trajo hasta acá y el bus desde luego traía a todos los niños. ¿Cuántos fueron trasladados? 23 niños y otros que los papás se los llevaron como 3 o 4 más que se los llevaron ya ellos, salieron como 26, 27 niños. ¿Quién se presume que pudo haber pasado una baña? Lo que supuestamente es el pescado porque alguna bolsa venía contaminada, todos los chiquitos, pero otros almorzaron bien y no hubo problema, inclusive yo ingerí un poquito en la mañana para probarlo y de paso yo soy medio alérgico y no, todo bien. Ahora nos queda, bueno ya el Ministerio de Salud aparentemente está haciendo las pesquisas del caso para ver qué clase, pero fuera de eso, suspender por ahorita la compra del pescado, el CNP. Tremendo susto. Sí, claro, venían más o menos cuatro niños bastante afectados, los otros venían afectados pero estables, esos cuatro sí se nos, desde luego se asusta a uno que se les vaya a pasar algo. El Ministerio de Salud se encuentra analizando e investigando lo que ocurrió en la institución.